Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces, creo que realmente podemos hablar inicialmente de tres razones por las cuales es un momento muy bueno para ser una empresa pequeña en el área digital. El primero es el acceso a la información. La información que en el pasado era difícil de encontrar, tomaba mucho tiempo, ahora se puede encontrar más fácilmente. Estas podrían ser algunos pedazos de información que podrían ayudar a esa empresa de alguna forma, pero también puede ser información muy fundamental. Y yo estaba hablando justamente, estaba hablando recientemente en Australia de donde vengo yo, de donde estoy, hablaba del campo de las pequeñas empresas y el campo de las empresas. Hay una empresa que vende trampolines ahí en Australia, una pequeña empresa. Y entonces me contaban cómo entraron en ese negocio y me dijeron, bueno, vimos en línea las tendencias en Google y les he mostrado en un momento. Ese señor vio las tendencias en línea y qué es lo que la gente busca en línea. Y ahí vio un aumento masivo en el número de personas que estaban buscando trampolines y esas saltarines. Entonces dijo, este es mi negocio y ahora se ha convertido en un negocio de un millón de dólares australianos. Un negocio que encontró en línea, encontró ese mercado en línea. Ese es un ejemplo, entonces. El siguiente punto es el costo, el costo baja. Y por supuesto, yo creo que para cualquiera de nosotros que conocemos, el costo de hacer negocios en línea se ha reducido dramáticamente. El costo de la potencia de las computadoras también se ha reducido dramáticamente. Y es que tenemos este nuevo cambio, la computación en la nube de unas pequeñas empresas alrededor del mundo que cada vez marchen en el cloud computing. Pero yo ahora acabo sus negocios para poder escalar de una forma en que no tenga que incurrir de todas maneras en grandes costos en servicios, por ejemplo. Y finalmente yo creo que lo más importante es el que te da acceso, la internet te da acceso, le da a la gente la posibilidad de vender, no solamente en su área local, como pequeña empresa, seguro que no es en su área local, pero ahora podemos venderle a toda una ciudad, a toda una región, a todo un país, a todo el mundo por la internet. Y el costo más recién en el de venderle al mundo no es realmente muy diferente a venderle a tu desemparo local. Y eso es un cambio tremendo con respecto a ese 10 años. Quería comenzar también pensando en una langosta. Y la razón por la que hay más fuerte en una langosta que en una pantalla es porque Google, por supuesto, ahora es una empresa muy grande, pero hace 15 años éramos bastante pequeñas como empresa. Y decidimos crear este método de publicidad en el internet donde tú puedes enfocarte en personas con un anuncio y un sistema de subastas para encontrar a sus clientes. Y nuestro primer, primer cliente no fue una gran empresa, fue una pequeña empresa, una empresa que vendía langostas justamente. Vendía langostas en línea, langostas congeladas para exportar. Y esa es realmente la ruta de nuestra compañía. Cuando pensamos de dónde están los productos que tenemos o dónde encajan, mejor, pensamos realmente en las pequeñas empresas. O sea, si pensamos en esa langosta, esta compañía se dio tiempo muy detenidamente. Que si podíamos poner una publicidad para mostrarla cuando la gente buscara, comprar langostas congeladas, por supuesto, tendrían muy buenas posibilidades de ganar el negocio. Y yo puedo hacer esto fundamentalmente de una forma que de hecho es muy, muy coste efectiva, muy coste eficiente. No es como una campaña de publicidad de hace 15 años con grandes costes o enormes costes. Es una situación en la que puedes manejar, escalar y manejar en tiempo real. Fue realmente un gran punto de inflexión en esto. Y realmente veo que los productos que tenemos en línea han podido nivelar el campo de juego para las pequeñas empresas y las grandes empresas, para los más niveles de trabajo, para todos. Y todo el día, todos los días, la gente busca más y más servicios y bienes en línea. O sea, se aplica a Perú y se aplica a todo el mundo, en realidad. Y como página web, tú puedes ir al enlace que está bajo google.com.com, ¿no? Y cuando vas a esta página web, puedes ver qué es lo que la gente busca. Diferentes artículos, algunas pequeñas empresas encuentran que esto es una fuente útil de información para ellas. Pero, en todo caso, lo que pueden ver con este gráfico, como un ejemplo, puse dentista. Aquí podemos ver el número de gente que está buscando pequeñas empresas que cada vez crecen más. Cada uno crece más y más y más. Y pueden ver también en dónde se dan esas quedas. En estos áreas, por ejemplo, dentro del Perú, tienen más probabilidad, como una protección de la población, de buscar un término en particular, en este caso dentista. Aquí vemos que la gente de Pacna está buscando dentistas en línea, proporcionalmente más que la gente de otras ciudades del Perú. También lo usé para peluqueros. Para mí, yo no sé qué es lo que pueden sacar de este gráfico, pero claramente hay muchas más búsquedas buscando peluqueros en Lima que en otros lugares del Perú. También pueden buscar uno de los términos relacionados. Cuando la gente busca una palabra en particular, ¿qué más buscan? Aparte de esa palabra. Y aquí pueden ver algunos términos relacionados. Aquí pueden ver que cuando la gente busca café, pueden ver la tendencia en una serie de búsquedas. Así que parece que hay un negocio aquí armónica. La gente está buscando este negocio muchísimo. Miren, aquí está. Entonces, dice, voy a ver qué es este negocio, qué es esta empresa. Y pueden ver aquí que quizás una de las razones es que tienen una presencia fantástica en la red. Pueden ver aquí que utilizan un producto que se llama Google My Business, que es completamente gratuito. Y pueden ver también que ya tienen en línea. Tienen el horario de atención para la gente que busca. Tienen fotos dentro de la tienda. Y yo sé y he visto que tienen unas fotos muy buenas. Y también algunas de las comidas que venden. Y también tienen las revisiones, los comentarios y la dirección. Y Google Maps para que puedas llegar fácilmente. Y todo en conjunto. Eso hace que tengan una excelente presencia en la web. La gente las puede encontrar incluso desde fuera de Perú cuando están teniendo sus ocasiones en el Perú. Y este producto es completamente gratis. Así que es una forma muy fácil de que las empresas con un café puedan ser encontradas en línea. Y aprovechar además los números cada vez mayores de gente que va buscando las cosas o las pequeñas empresas en línea. Hace 20 años que yo vivía en Miraflores, por ejemplo, en una cuadra. Quizás yo no me hubiera encontrado nunca con esta cafetería. Pero ahora puedo buscar donde quiera que esté y por las revisiones, los comentarios en línea. Esta empresa tiene que esperar 20 años para crear una gran reputación. Ahora, es una excelente empresa. Vemos los comentarios y claramente podemos ver que es un lugar excelente y confiable para ir y comer algo rico, tomar un café. Y luego, quizás pueden ir un poco más allá de eso. Quizás puedan crear una publicidad y ponerla proactivamente, no solo proactivamente a otra gente. Y si lo hacen, solamente tendrían que hacer clic, solamente, ¿no? Es solamente para ver si la gente hace clic en el enlace. Entonces, pueden decidir a tiempo real si les funciona o no. La internet es una forma, entonces, en que ustedes pueden instalar de una forma manejable. Pueden instalar de una forma que puedan manejar la medida de los costos en que van a incurrir, ¿no? Y ver, bueno, si los resultados están ahí para ustedes. Ahora, esto no era posible, no era posible hacer 20 años, pero una pequeña empresa. No, no era importante hacer 20 años tampoco, porque no mucha gente estaba en línea o buscaba en línea. Quizás era más importante hace 10 años, porque una vez más, no mucha gente buscaba en línea. Pero ahora, y en los siguientes 5 años, es fundamental. Y para el final de este año, más de la mitad del Perú va a tener acceso a la internet. Entonces, si necesitan algo más para convencerlos, bueno, aquí pueden ver los números de peruanos que están entrando en línea. Pueden ver también el crecimiento en el número de compras por la internet que se han hecho en el Perú en el año 2015. 43% de crecimiento en las compras que se han hecho por la internet en Perú el año pasado. Pueden ver, pues, que este es un mercado con un sólido y fuerte crecimiento que es importante para las pequeñas empresas que están expuestas. Aquí, por eso, se encontrase en línea cuando la gente las busque. La online también es una gran parte de la oportunidad y cada vez más cuando la gente va en línea, entra en línea en su teléfono. Y es un poco diferente entrar en línea desde tu computadora. La búsqueda es diferente, puedes buscar pasos cerca a mí, por ejemplo, vemos un aumento enorme de búsquedas seguidas por ti, cerca a mí. Lo que sea cerca a mí, ¿no? Porque te muestra algo inmediato que tienes cerca. Y eso es importante para pequeñas empresas también. Es importante estar ahí en ese momento en que el cliente las necesita. Pueden ver aquí el gráfico, este enorme, ¿no? El tamaño de la oportunidad enorme y el tamaño del crecimiento en los búsquedas móviles en Perú en los últimos años. 1.200% de crecimiento. Fenomenal. Y, bueno, ustedes pueden ver en mi gráfico que está apagando, que aunque 40% de los peruanos tienen acceso a smartphones, 90% de los peruanos, las páginas web peruanas, no son optimizadas para móviles. Solamente 10%, sí, lo son. La buena noticia es que hay muchos buenos recursos en la Internet para optimizar el producto o tu página web para hacer un vistazo de teléfonos móviles para que los consumidores la puedan hacer mejor. Quiero hablar también ahora de la segunda parte de mi presentación que tiene que ver con la idea de las exportaciones. Y nuestro economista principal de Israel, que tenía que leer sus libros en la universidad, nos estaba un poco en esa época, pero a él le encanta ese término, micro-multinacionales. Y él realmente lo que quiere expresar aquí es el hecho de que las pequeñas empresas ahora, debido a la Internet, están operando como multinacionales, como lo hacen las multinacionales, y pueden pensar globalmente desde el inicio. Porque, digamos, hace 15 o 20 años, como pequeñas empresas, si querías exportar tu negocio, típicamente te unías a una misión comercial, pagabas un montón de plata para ir por toda la región, para tratar de ver dónde, de conseguir un distribuidor en otro país, o dónde van a exportar, pero ahora por la Internet es mucho más fácil todo. Ahora, debido a la Internet, es realmente posible que tú exportes desde el día uno. Entonces, cuando yo hablo con muchas pequeñas empresas, tradicionalmente uno podría pensar que quizás tú, no tú, te va a tomar mucho tiempo conseguir a un cliente para exportar, pero para muchas pequeñas empresas actualmente, realmente su quinto cliente, no su cliente número 100, sino su quinto cliente o décimo cliente sea un cliente de exportación, porque están visibles hacia afuera, ¿no? Como nunca lo habían estado antes. Y les voy a contar un par de ejemplos de esto. Miren, aquí tenemos un señor que se llama Benjamin Barclay, él es una empresa de Singapur, es una empresa de ropa que quiere expandirse a los extranjeros. Pero le dijeron, bueno, no tenemos los recursos financieros para ampliar nuestro negocio al extranjeros, pero no tenemos los recursos financieros tampoco para salir a otros países y apuntar a sus mercados, a los grandes distribuidores en estos mercados. Queremos hacerlo en línea. Y lo hicieron así. Y han utilizado muchísimos activos, ¿no? Por ejemplo, en este sitio dijeron, bueno, vamos a crear algún tipo de contenido, vamos a tomar a un amigo y que se ponga la ropa y que la gente nos diga los tips, ¿no? ¿Cómo vestirse para un brunch en la mañana? ¿Cómo vestirse para una noche? ¿Cómo vestirse para impresionar? He visto pequeños videos y creo que es opción en el mercado, ¿no? Compraron algunas publicidades en Internet, ¿no? Me he visto a mi publicidad en Sydney, en Melbourne. Hicieron este, lo dieron un negocio de USA Singapur en Australia. Vendieron en Australia, en otras palabras, sin tener que decirse que tuvieron un barrio, debido a temas de tiempo y de dinero, no podían ir a Australia, pero usaron a Internet para hacer todo el cabazo y poder hacer ese negocio en Australia. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una compañía australiana de donde yo vengo, como saben. Y me gusta la historia un montón realmente porque es un grupo de mujeres que se reunieron en Australia a fines de los 90, donde estaban pasando por una sequía terrible. Ellos vivían en el área rural, en el país, en un estado que se llama Queensland, un estado agrícola importante. Y yo, bueno, diría que más o menos necesitaba manejar de 6 a 7 horas de ese lugar para ayudar a las ciudades más cercanas. Este fue en el Nuevo Granada, es una gran comunidad agrícola. Y la pasaban muy mal en esa época. Y se juntó a ese grupo de mujeres y comenzaron a crear ositos de peluche, utilizaban la lana que quedaba de las orejas. Y entonces, inicialmente, bueno, la gente venía, estuvieron por una metadita en el área local y la gente venía visitada y vendían estos trozositos. Pero luego, cuando salió ese negocio, realmente creció mucho cuando salieron con una página web y comenzaron a vender por la página web, ¿no? Esa es Google My Site, aquí tienen aquí las fotos, aquí tienen una página web, también alguna publicidad ahí. Súbitamente el negocio se volvió tremendamente popular en Australia. Y pusieron la internet en el corazón de ese negocio. Han podido emplear ahora su mercado a partir de ese pequeñito pueblo donde venían en un área rural, han podido crear ahora un negocio que se ha convertido en un negocio innovacional a nivel muy rápidamente y ahora exportan internacionalmente a partir de esa comunidad rural tan pequeñita. Y una vez más, es debido a la presencia que pueden tener en línea. La internet están expuestos, toda la gente que busca regalos, entonces, o si te hace que lucha un día, puede verlas. Y cuando la gente da el atro y los busca, ahí están ellos. Entonces, creo que si ven el contexto peruano, una vez más, cuál es el potencial y el potencial de exportación para las mítidas multinacionales, bueno, creo que podemos ver que el potencial es enorme aquí. Actualmente, solo el 13% de las pequeñas empresas que en Perú están exportando. Una vez que estás en línea, las oportunidades de exportar aumentan radicalmente. Puedes ver aquí un número que eBay ha publicado, el número de empresas que están en eBay, que están en línea y en eBay, pequeñas empresas, 93% de estas empresas tienen o han llevado o han recibido por lo menos una orden de pedidos en fuera, para exportar afuera. Y la mayor parte de los negocios que están en eBay tienen muchas más posibilidades de ser exportadores que exporten a múltiples destinos que las empresas que no tienen una presencia en línea. Entonces, en Perú estamos viendo esta emergencia, este crecimiento de los micromultinacionales, como nos gusta llamarlo así. No solamente e-commerce o comercio de bienes, pero también comercio de servicios. Pueden ver aquí algunos logos que los desarrolladores de apps peruanos han desarrollado. Y realmente los desarrolladores de apps han ganado 7 mil millones de dólares en los últimos años que solamente en Google y la exportación se puede basar en la parte cultural. Pueden ver acá abajo esta página de Esperanza y Ana Cecilia Rocha es una peruana que tiene un canal de tecido y ella tiene como 600 mil abonados, 600 mil personas, muchas de ellas en el extranjero, que siguen lo que ella hace, ella enseña tecido y exporta además la pericia y el conocimiento peruano que en una escala que ella no hubiera jamás podido imaginarse que se lo hubiera tenido que basarse en ir a ventas físicamente o a ir a hacer las comerciales. Ella no le pidió nada de permiso para hacer esto, simplemente creó su canal de YouTube y verías que están buenas, la gente de todo el mundo comenzó a mirarla, a verla. Y por supuesto, ella tiene con esto muchos pequeños negocios también, ¿no? Bueno, este tema del crecimiento dentro de APEC se está haciendo muy importante, seguro que en los próximos días mucha gente se habla de estar sentada en medio del tráfico y maldiciendo a APEC porque APEC está acá, ¿no? Pero este es un punto importante dentro de las economías APEC, el crecimiento en el número de gente que utiliza la publicidad, y el AdWords y los apps en Internet para exportar. Y si bien en las economías APEC en el momento en que el comercio internacional en general está produciéndose, en general hay una reducción en la cantidad de comercio internacional, hay un 20% de aumento en la proporción de apps en línea que la gente toma y que están siendo vistas en el extranjero. Eso para mí es un muy buen punto de paternidad y un muy buen área de crecimiento. Creo que las pequeñas empresas y creo que también las grandes empresas y los gobiernos tienen realmente que prestarle atención a esto, porque cada vez más las pequeñas empresas son partes interesadas dentro del comercio internacional y cuando ven las amenazas de APEC que se están dando en este momento, cada vez más van a escuchar a la gente hablar de la importancia de las pequeñas empresas como partes interesadas en las instituciones que están dando con respecto al comercio y exportación. Hay un rol importante también que las plataformas pueden jugar en todo esto, como mencionó a Google, por supuesto, pero hay muchos otros ambientes que son muy importantes en esta área. Estas plataformas a veces se llaman los proveedores de over the top, que tienen un rol muy importante para crear un mercado, para crear acceso instantáneo a miles, cientos de miles, millones, y a veces miles de millones o cientos de millones de clientes. Con tecnología, ellos traen la tecnología a la gente para que la utilice con un costo marginal, casi un costo cero, en muchos casos cerca cero. En el estilo de bajo costo te puede permitir tomar decisiones inmediatas sobre asignar el publicidad o precios o subastas. Y finalmente dan confianza. Pues una confianza, mencioné los comentarios, los reviews, las revisiones del café, el café armónico, donde tú puedes ir en línea. Y también lo mismo cuando yo llegué el lunes y la noche, por ejemplo, quería ir a un lugar a comer, entonces fui a un restaurante y vi un restaurante con gran revisión en el 4.525, el siguiente punto que yo hice a comer, justamente. Así es como yo encuentro las empresas con el que quiero trabajar a los que quiero ir. El interno regulatorio también es muy importante. No voy a entrar en detalles sobre este punto, pero es importante en todo caso, una vez más, para aquellos que están aquí en Apple, excepto, porque hay que pensar en esto. Yo sé que los países piensan mucho en cuanto a cómo tener los entornos correctos para ayudar a habilitar, ayudar a la oportunidad que le da la internet a las pequeñas empresas y las alfacaciones. Es importante que las empresas sepan que las agresiones protejan a los consumidores y tal, que esto viene por la innovación tecnológica. Y los comentarios es una forma muy buena para que los clientes puedan ver en qué negocio se puede confiar. La innovación es otra parte importantísima de esta historia, es muy importante. que las reglas que los gobiernos implementan no hagan más difícil a las pequeñas empresas operar, que no haya restricciones en cuanto a la posibilidad de que las empresas pequeñas hagan sus negocios. Es importante que, obviamente, que no haya, digamos, refugios seguros para las empresas que no son congeladas. La regulación tiene un papel importante para facilitar las cosas. Y, finalmente, potenciar el crecimiento, darle acceso a los mercados a la frente y a las empresas. Y cuando vemos en Google, cuando vemos los diferentes mercados en los corporamos, puede ser bien difícil a veces mantener un seguimiento de todas las leyes y requisitos locales. Realmente, no me puedo imaginar qué tan difícil es para una pequeña empresa y para una pequeña empresa. Yo tuve una pequeña empresa por un par año, y yo sé que a veces no es mi tiempo para pensar en las regulaciones en un país en el de transgénero cuando quieres exportar. Entonces, es importante que las regulaciones se mantengan en la medida mínima necesaria para permitir que las pequeñas empresas y otras puedan acceder a los mercados en todo el mundo. Entonces, para ya cerrar mi charla, la economía digital es nueva, es nueva para nosotros, pero es pretendente pensar que hace solo 10 años el iPhone nos había inventado que había. Pero los principios que se viajan a la economía digital no son nuevos. Los mercados siempre han estado en el mundo y van a continuar estando en el mundo. La diferencia ahora, la diferencia transformativa y por qué se tiene un excelente momento por hacer una pequeña empresa, está en el hecho de que la Internet está conectada efectivamente a todos los mercados de la Tierra y ha hecho posible acceder a ellos con un costo cero, casi cero. Ese es un cambio enorme y en este nuevo mundo la imaginación, el trabajo duro y los grandes productos importan mucho más el tamaño. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Ha sido realmente un placer completo para mí estar aquí. Estoy visitando Lima en la última ciudad tan linda. Muchísimas gracias. El programa para el resto del día se ve fantástico. Espero que visiten el resto del día y muchas gracias por haberme permitido estar aquí.